Quise creer que no podría ser de otro En realidad la culpa ha sido solo mía Cuando te vi en aquel baile a medianoche Me enamoré de aquellas cosas que decías Traigo otro vaso de cerveza y cantinero Sé que hoy bebí de más y que no debería Aquí me encuentro recordando viejos tiempos Voy a brindar y a festejar por su partida Mal amor Como quien dice fuiste un mal amor Mal amor Ay que dolor me da tu herida Mal amor Ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor Voy a arrancarte Pero a llorarte por el resto de mi vida Quiero pedir que toquen fuerte esas canciones Y que me den el tono de la melodía Para cantar acompañado de mis cuates Y no llorar Y no llorar pensando en cuanto la quería Mal amor Mal amor Mal amor Como quien dice fuiste un mal amor Mal amor Ay que dolor me da tu herida Ay que dolor me da tu herida Mal amor Ayer te fuiste sin decirme adiós Ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor Voy a arrancarte Voy a llorarte por el resto de mi vida Ayer te fuiste sin decirme adiós Ayer te fuiste sin decirme adiós